¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor ¿Por qué paso la vida pensando? Paso la noche soñando con tu amor Y yo te pienso mami, mami, vuelve baby, baby Tú sabes que yo lo que quiero es tenerte cerca de mí, de mí Quiero tenerte aquí, ya tú me haces feliz Sin ti yo no puedo dormir Y ella me dice my love, yo no soy para ti No sé qué están pensando, yo sí soy para ti Y ella me dice bebé, yo no soy para ti Baby no te pongas crazy Mujer, si es un castigo ya te está pasando Mi negra, tu negro te está esperando Hey, amanecer juntos otra vez Mientras pasa el tiempo la razón se me pierde y yo Mujer, de este tormento no encuentro salida Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Hey, yeah Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Cuando no estás a mi lado me muero de dolor Si yo no te tengo conmigo se me paga el corazón No sé vivir sin ti Regresa junto a mí Me estás quemando por dentro Digo que, nena yo extraño tu cuerpo Repito que No sé vivir sin ti Regresa junto a mí Mientras pasa el tiempo la razón se me pierde y yo Mujer, de este tormento no encuentro salida Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Hey, yeah Porque paso la vida pensando Paso la noche soñando con tu amor Hey, yeah Es que paso la vida pensando Paso la noche soñando Nápoles y Randy Whiskey Ya, dime dónde estás Negra, qué pasó Tú no eres así ¿Qué te sucede yo? Frag Bird ¿Qué te sucede yo? ¿Qué te sucede yo? ¿Qué te sucede yo? ¿Qué te sucede yo?